¡Suscríbete al canal! Que me han reventado Bien, ya, uno buena Tengo un poquillo venas flipadas Últimamente es una norma Generalmente de mi juego Joder, una rayita me ha quedado, tío Gracias Me va a intentar disparar otra vez Esta vez no fallaré La hilaría una flipada de la vida, tío Cuidado que viene uno por ahí Un soldado Voy a coger la curación Engorilarte Engorilarte Muérete tú también, cabrón La que estamos liando La que estamos liando, tío La que estamos liando ¡Ay, el francotirador! ¡Ay, el francotirador! Estos muertos todos ¿Dónde estás, tío? Ven la leche que te trago Uh, 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 uh who Venga Joder, con el Con el puñetero Que se arrastre, tío Ahora, toma por culo ¿Qué hay uno aquí? Me cago lo muerto, que no me he dado cuenta Eh, hostia, tío Que no me he dado cuenta que había una aventura Tío Hostia Me ha atacado lo bestia, tío, la aventura Toma Gracias por el pokeo, tío Creo que eres tú, ¿no? Ni te queda usted mirando, tío Hostia, tío Que buena pizza Muchísimas gracias por el pokeo, Mario Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me han matado Me han matado Las bolas de los cojones No, las bolas no ha sido Ha sido la cimetra Esta con la mierda del rayo Que se habrá teletransportado GG, well played ¿Quién ha puesto El escudo Si el tanque lleva No puede Ya he quitado las bolas Cuidado Cuidado bolas de cimetra Que he puesto Una partida normal Yo sin querer, tío Creo que sí, ¿no? Creo que sí Que la hemos puesto normal Que creí que había ahí hueco No lo hay Ya me ha puesto una orbe de discordia El este por matarlo Si pusiste una normal Es que me pone la orbe de discordia El tío Cada vez que Que le sale, tío ¡Adiós! Cuidado La torre está arriba, tío Me he cargado al torneo Pero no me había dado cuenta Que había azotado El cabrón Una torre esta, tío ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero no! ¡Es un botón para que no lo hagas! ¡No se nota! ¡No se nota! ¡No tengo trabajo! ¡No tengo trabajo! Bueno, muerto. Joder, tío. Mierda con esto, tío. Joder, tío. Me están atacando dos tanques, aunque me esté pokeando alguien, pero me están atacando dos tanques, tío. Se ve que están muy competentes. Lo único que utilizan es tres tanques para ganar, tío. ¿Quieren jugar sucio? Pues vamos a jugar sucio. Tío. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Gigi! ¡Well played! ¡Esto sí que es una vuelta de tuerca! ¡Muchas gracias a todos por participar! ¡Hasta ahora! ¡Levaig! ¡Mis estadísticas! ¡Sia tío! ¡De verdad! ¡Qué pasada de partida! ¡35 eliminaciones tú! ¡Qué burrada! ¡22 dark! Y yo me he llevado 17 Y es que ha sido una partida Y es que el otro tanque También se ha llevado un huevo Es que las estadísticas no son normales Menos mal Es que muchas veces me tengo que bajar A hacer burro Porque cuando hay 3 tanques Aunque mi orgullo Es seguir jugando con el Anzo Sé que están haciendo una trampa No escrita Pero una trampa en el juego Tío